Pensamientos bíblicos, serie análisis de la Biblia. Última semana de vida. Esta es la Semana Santa, la última semana de vida de Jesús. Estamos estudiando qué es lo que hace el Salvador en estos días. La última semana de vida de Cristo inicia un viernes, donde Jesús deja profundas enseñanzas en Jericó. Esto lo estudiamos en el tema anterior que puede consultarse en este mismo espacio. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sepas cuando hay nuevo material para ti. Aquí analizaremos lo que pasa al día siguiente después del viernes. Sábado. El viernes por la tarde Jesús llega a Jerusalén, pero no entra en la ciudad, sino que toma la ruta que pasaba cerca del Monte de los Olivos para dirigirse a Betania, aldea que estaba cerca de tres kilómetros de Jerusalén, para ir a la casa de Lázaro, su gran amigo en cuya casa solía pernoctar. Y ahí llega Jesús, iniciando el día sábado. Día de reposo. ¿Qué registra la Biblia que hizo Jesús en sábado? La respuesta es simple. ¡Nada! Faltan seis días para que Cristo muera. Es el momento de conformar la estructura de lo que será su iglesia. Es el momento de dejar las enseñanzas más importantes que dirijan a todos los que van a creer en Él. Y sin embargo, Cristo decide no hacer nada. Decide hacer caso a su ley, inspirada por Él mismo. Decide obedecer a lo que llamamos la ley de Moisés que ordenaba guardar el día de reposo para pasar un tiempo de comunión íntima con el Padre Celestial. Ni la perspectiva de la cruz, ni la evidente incapacidad de sus apóstoles a entender su voluntad lo distraen de la comunión íntima con su Padre. Tal y como nada le impedía buscarlo en oración, aún en los momentos más cansados de su ministerio. Y esto, el poner como una prioridad la comunión íntima con Dios, nos da una intensa lección a los cristianos. No olvides la íntima, personal y directa comunión con Dios. A Dios se le puede servir en movimiento, se le puede recordar sobre la marcha de las cosas, pero la comunión íntima con Dios solo se logra cuando detenemos el tiempo para estar con Él. El conocimiento íntimo nunca lo olvidemos, solo se da estando a solas. Y los grandes creyentes, los que son verdaderos imitadores de Cristo, suelen tener relaciones realmente íntimas con su Creador. ¿Tú tienes una relación así de íntima con tu Salvador? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!